de la tarde en Santo Domingo Este. Mucha gente se nos acercó a la cabina y expresó su identificación. En especial la viceministra Lili Pérez, dice que es obsesiva, oyente del gobierno de la tarde. Sí, así es, un abrazo para ella. Nunca confundas mi silencio con ignorancia, mi calma con aceptación, mi amabilidad con debilidad. La compasión y la tolerancia no son señales de debilidad, sino de fortaleza. Eso nos deja dicho el Dalai Lama, un día como hoy. Bueno, los temas del momento, ese es el tema que habíamos hablado en inicio. Mientras tanto, tengo que darle unos datos interesantes de la industria manufacturera, manufacturera que lo ofrece el Ministerio de Industria y Comercio. Se habla del primer bimestre del 2022, las ventas del sector alcanzaron 154.698 millones. Eso creció un 23.1% respecto al periodo anterior. Industrias manufactureras, 154.000 millones, señores. Bueno, pues, quiero hablar de varios puntos de esa entrevista de anoche del presidente Abinader en streaming, en la que por hora y media se refirió a varios temas, ahí al rigor del momento, en vivo, sin guión y sin, verdad, sin limitantes, hasta extendió media hora más esa entrevista. Eran unos puntos interesantes como el que yo veo del tema del Bandex y las clínicas. El presidente ahí habló de que esos 2.000 millones, 2.000 millones que se están colocando ahí en una bandeja para que sean adquiridos en calidad de préstamo por las clínicas, van a tener como condicionamiento que esas clínicas acepten el seguro, el seguro básico del Senasa. Seguro básico del Senasa. Esperamos que también las que entren dentro de ese préstamo, porque no es regalado, que se lo van a dar, esos 2.000 millones, también acepten gente del régimen subsidiado, en condiciones especiales, gente que no tienen empleo, que son los que tienen ese régimen subsidiado. Entiendo que por ahí habría el inicio de una reforma, de una revolución en el sector de la seguridad social y la salud. Si eso se aplica y que esas clínicas cumplan al pie de la letra esa decisión, porque aquí todos sabemos lo que está pasando con las ARS y los seguros básicos, que aceptan las clínicas a los que les da la gana y no quieren el básico. Por ahí es interesante. Ponía como ejemplo también el presidente, para los que han pontificado en las redes, algunos expertos anti-sector privado, que aquí somos comunistas para lo que nos conviene, y vivimos del sector privado, trabajamos en el sector privado, comemos de él, nos debemos a él, la economía se debe al sector privado, pero entonces satanizamos cada vez que hay algún apoyo, un préstamo de 2.000 millones. Cuando el hospital de San Francisco de Macorís se van casi 5.000 millones, solamente en ese hospital. 5.000 millones. Y está ahí avanzando en ese hospital regional. Y más hospitales se van a construir. 2.000 millones para la clínica. Aquí se quiere acabar el mundo, los eruditos desde Twitter. Porque no hay derecho a que una clínica tenga buenas condiciones, tomando un préstamo y pagándolo con el trabajo. Lo que hay que obligar a las clínicas, entonces, aprovechar a que no le violen los derechos humanos a la gente. Eso sí por ahí. Con la vida y con la cizarril, aplicarla, que no se queden resoluciones, exigirle. Y que ese privilegio, entre comillas, de ese préstamo, entonces va a servir para algo. Eso me alegró, de lo que más me alegró de esa entrevista anoche. Que fue como una especie de apertura y desahogo en el momento que la sociedad está indignada y atribulada por el tema de los abusos que se han cometido en los destacamentos. Entiendo que es una parte de su forma de contacto directo con los periodistas. Ha sido el estilo del presidente Abinader desde que era candidato, desde 2012 por ahí. Desde que era candidato vicepresidencial. Para directamente manejar sus entrevistas y estar bien abierto. Alguna gente critica que no debió, que la apertura total, que las redes, que ese noticiario es totalmente contrario al gobierno. Pero bueno, es parte de su estilo. Y eso nadie se lo va a quitar. También habló el mandatario en el sentido de que no va, antes de que hablara hoy el consultor jurídico, que no iba a negociar una reforma constitucional. Porque aquí hay gente de partidos de todos lados que ya estaban con la babita cayéndose. Esperando por horas, sentado ahí, cuánto me van a ofrecer para venderme como caballo, como yegua, como un potro. Porque esa es la cultura política aquí. Y como ya el hombre del maletín no se pasea por ahí, pues hay que aprovechar cosas así. Como el intento de la anterior reforma, que mucha gente, ¿verdad? Estaba con la sonrisa de oreja a oreja. Cada vez que hay un asomo de reforma, entonces se frotan la mano como mosca algunos legisladores. Ahí estaban esperando por horas ese ofrecimiento. Cuando no hay condiciones aquí, cuando aquí hay que estar arruñando, como dice el presidente, para empañetar un hospital y comprarle rayos X nuevos, porque los que hay tienen el software chino que no lo cogen, que se compró, ¿verdad? Sin los estándares. Hoy no hay forma de que sirvan. Unos rayos X hay que buscar un software nuevo, comprar otro nuevo. En eso hay decenas de equipos con esa situación a nivel de salud. Porque aquí lo que les importaba era comprar y que lo compraba fulanito. No importara lo que fuera. Pulpo chino, pulpo eléctrico, pulpo lo que usted quiera. Ese era el sistema. Yo entiendo que ese cambio en la forma de ver las cosas públicas va a ser importante que no haya una prostitución permanente de la política y de esa reforma, que era una reforma desmentida categóricamente de que era para asuntos electorales. Y ya hoy, entonces, con el sello del consultor jurídico, pues queda claro de que era un intento de tocar las bases de liderazgo de convencimiento que por el momento, por el momento se enfría, pero que no se descarta. No se descarta que de aquí a un tiempo, pues se vea la necesidad de un consenso, una necesaria reforma para alguna de esas reformas, el sector salud, el sector policial o del sector, lo que usted entienda, que se tenga que tocar algún aspecto de la Constitución y ahí entonces puede producirse una reforma. Porque aquí se han hecho reformas para uno o dos artículos. ¿Qué de malo quita que sea para un sector, por ejemplo? Para el sector salud solamente, el sector seguridad, que se reforme la Constitución. Eso sería un gran logro que no sea para beneficiar a un presidente. Pero ahora se enfocaban en el aspecto del Ministerio Público, que crea Escozor, porque me echa la culpa a mí de que yo lo que tenía era una hilera de dirigentes del Comité Central, y de advenedizos, de allegados míos, de acólitos míos. Y entonces eso creaba Escozor en el liderazgo opositor, en especial el principal propulsor de esos dirigentes, que era el doctor Leonel Fernández, que no veía la necesidad de esa reforma para lo de la independencia del Ministerio Público. Y llegó hasta a decir, a decir que era el creador de la independencia del Ministerio Público. Y le sacaron todos los nombramientos en ese sentido. Pero, señores, también el mandatario ahí se refirió al tema de la reforma y a nivel de la policía, de cómo debe ir avanzando en el sentido de la educación que tocó ayer mismo el Ministro de Interior y Policía en el lanzamiento de Seguridad Ciudadana, de la Estrategia de Seguridad Ciudadana, mi país seguro, en Santo Domingo Este, con el gobierno de la tarde ahí, de que sea un año mínimo de esa formación de esos policías, de que se esté buscando ya entonces la forma de que con esa lectura de la identificación de la gente se ande depurando y no hay necesidad de atropello, de discusión en las calles y también, pues, tener las cámaras en las patrullas. Pero que hay que comprarlas, hacer licitación y recoger las que hay, porque no se pueden comprar todas en el mercado de un golpe por razo porque no la hay. El tema del 911, también el presidente ahí se refirió a la situación de las ambulancias, de 200 que se solicitaron, que han llegado algunas 12 con problemas de la logística y que a partir de ahí entonces, cuando puedan honrarse esos compromisos, pueda mejorarse el tema de las ambulancias, la asistencia del 911, que han cogido eso como bandera ahí. Pero el gobierno no explicó, porque reconoció también que ha sido lento en esa comunicación, no explicó las razones de que venía afectándose, por las que venía afectándose el 911. Una expansión en provincias sin tener las ambulancias aquí, la carreta delante de los caballos. Pero son cosas de las que se deben ir mejorando y explicando. Definitivamente a la población en el sentido de prevenir cualquier déficit o desorientación que la población vea en los servicios. El tema también de enfrentar la inflación, cómo va bajando, colocándose en el promedio de América Latina, con las medidas que se han tomado de la tasa cero a los 67 productos, el subsidio, el subsidio a las semillas, a los productores, al arroz. En fin, siempre es importante y la población necesita este tipo de foro. No sé si debe llamarse así foro público. Había gente hablando de que trujillismo y que malos recuerdos. Pero lo importante ahí es entonces, que se resalta además, el dar constantemente la cara a la población y las explicaciones de momento, porque usted se debe a la elección de una población. Y en cualquier momento que haya una crisis, una confusión, es bueno que el gobierno, sus voceros y su principal vocero, den la cara y expresen de que diferente a otras ocasiones, ahora hay sanciones y los casos se investigan, las muertes, y no se dejan morir ahí, con un tema por encima, como es el asunto de las muertes y los abusos policiales. Francis.